Poseemos problemas, queda pues el hidráulico de la muestra, ¿verdad? Esta llavecita la abrimos Bueno parceros, ya nos encontramos por acá cerca a Minas Amagá Vamos a cargar un viajecito de oro negro, carboncito Y la forma de cargue está así, de esta manera Un poco artesanal diría yo Antes de comenzar a explicarles un poco sobre este cargue de carbón Quiero recordarles que ya hay una primera parte de este video En la cual tuvimos que atravesar unas carreteras un poco complejas Entonces si no ha visto el video se lo voy a dejar por acá arriba en una esquinita para que vaya y lo vea Como bien ya saben, en este momento nos encontramos en Amagá En el video anterior los contextualicé De algunos aspectos principales y fundamentales como lo fue la economía La demografía y otros aspectos de este territorio Sin embargo quería contarles que el expresidente Belisario Betancur Que fue abogado, además escritor también político y poeta colombiano Adicional a esto, dos veces candidato presidencial por el partido conservador Y vuelvo a reiterar, presidente de la república en Colombia Durante el periodo de 1982 a 1986 Pero ustedes se preguntarán por qué les estoy contando esto Y es que básicamente de allí, de Amagá Fue donde nació el expresidente Pero bueno, bueno, bueno Sin más preámbulo, les quiero contar lo que es esto Quiero confesarles algo Y es que esta es la primera vez que yo veo una clase de cargue de carbón de esta manera Pues como mencioné al inicio del video Creo que es una forma muy artesanal Y muy interesante Y de verdad que lo es Tiene muchas aristas, muchos temas por tocar Pero eso lo vamos a hacer más adelante Antes de continuar Vamos a ir por el desayuno, papá Pero quiero contarles una historia muy interesante Resulta que cerca a este lugar no había nada Ni una tienda ni nada Solo habían unas casas que ustedes pueden ver ahorita Que fueron personas muy amables realmente Porque la casa que ustedes ven allá al fondo Amarilla y azul Nos quisieron ayudar con el tema del desayuno Y nos prepararon unos platos que están Uff, con un sabor impresionante Como estamos en Antioquia Vea ya, mientras cargan No creo que vamos a pegarme a este desayuno bien criollo Bien antioqueño Porque es Arepa Véanme de eso Uy, parceros Estábamos pegándonos un sueñito aquí Y vamos a la mura Porque anoche en Medellín Tuvimos un paseíto La pasamos bueno Ay, por Dios Ay, frío Ay, frío Ay, frío Ay, asqueroso Entonces tenía como sueñito Y me quedé aquí dormido Y te las vea Y así con cargan Y a mí me despiertan Y vean lo que me mandaron Este heladito Que se está bueno Porque ya lo probé Está bueno Está delicioso Lo que estoy comiendo El único gallo sabe que es Te hace tan grande Pero bueno Gracias a Dios Yo tengo una vida muy buena Muchísimas gracias a Dios Por haberme permitido Haber nacido En una familia Pues no Yo no estoy todo alto Pero sí Yo De un nivel económico Bueno No aguanto las necesidades Gracias a Dios Gracias por eso Y gracias a todos Ustedes Parceros Por ver mis videos Vean por acá Antioquia Bueno Después de echarnos Una dormidita Bien buena Vamos a mirar Como va el cargue Ahí va La verdad Que es un buen carbóncito Ustedes se preguntarán De donde sale este carbón Porque esto no es una mina Y les voy a explicar Amaga Tiene muchas Minas de carbón Pero acceder a Dichas minas de carbón Es un poco complejo Entonces para esto Se emplean Camiones sencillos Y algunas volquetas Sencillas O doble troques Que pueden acceder mejor O más fácilmente A estos lugares Y lo traen Hasta acá Que aquí Fácilmente Pueden cargar Un atractomula Vamos a ver Como va el cargue Por fin me quedé dormido Uy Madre Estaba a faltar Yo pensé que ya iban Vamos adelante Gracias a vosotros Vamos a ver Vamos a ver Gracias a vosotros Ellos van como sacándoles pedazos grandes porque según la variedad del carmón pues en este caso es que no me acuerdo como se llama pero creo que será almendra que tiene que ir bien pequeño o sea no con grumos ni nada sino más bien como parejito y es pequeñito desde este ángulo podemos contemplar un poco de la zona montañosa de lo que tiene Antioquia además me gustaría resaltar que el clima sigue siendo espectacular es un clima templadito donde no hace calor donde no hace frío muy muy bonito bueno ya entrando un poco más en materia quiero contarles un poco acerca del carbón resulta que nosotros vamos con destino cálido si vamos para una cervecería y pues esta industria necesita una clase de carbón que en este caso es almendra esta clase de carbón tiene más o menos un tamaño promedio entonces por eso también se demora un poco el cargue pues hay tres personas encargadas de escoger el carbón para que quede de este tipo que es el tipo almendra que es un poco digamos lo pequeño y pues esto nos está demorando un poco el cargue pero de todas formas pues es interesante mostrarles a ustedes que no existe digamos un solo carbón sino hay varios tipos y para diferentes usos entonces pues ahí están de igual forma como separando una persona aquí y una y dos personas allá abajo mientras que lo van digamos en la tolva que tiene la máquina mientras lo van regando y van escogiendo poco a poco poseemos problemas al parecer una manguerita y quedamos pues como mitad de carga prácticamente esperar a ver como solucionamos esto bueno ya como tocó entonces como se dañó el hidráulico de la botellita esa una manguera entonces así están descargando pues cargando la mula y sacando así el el carbón pero usted la ve allá en como va esa mulita ve ahí va marequita todo el carbóncito más camello para ellos bueno listo el viajecito ya carpamos ahora vamos a abrir las llaves del troque del primer troque del trailer bueno que vamos a hacer aquí entonces vean esta llavecita la abrimos activamos este freno lo mismo por este lado esta llavecita la abrimos y tenemos freno y ahora sí listos para viajar si usted vio el video anterior tiene como referencia o sabe que las carreteras de esta región están un poco olvidadas y muy deterioradas entonces prácticamente esto es una si no lo ha visto vaya y lo ve porque resulta que fue más fácil salir cargados con el viaje de carbón que subir vacíos subir vacíos fue un proceso un poco complejo lleno de adversidades pero se logró incluso vean incluso vean ya vamos llegando a otro lugar donde me voy a bajar corriendo rápido para que ustedes lo vean donde comencé el otro video el anterior video pues aquí en la esquina donde en este momento está la tractomula en este momento hay espacio les aclaro eso antes había una volqueta ahí que no daba el espacio para abrirse la tractomula y coger la curva bien como en este caso entonces aquí fue donde comenzó el otro video y pues de todas formas vean trata de un poquito tratar trata de salirse del trailer pero pues como les dije fue más fácil salir cargados que que entrar vacíos aunque no en un 100% ¿por qué? porque como pueden ver la población digamos que no tiene cierta prudencia ante esta clase de vehículos grandes pues primero porque no tienen conocimiento de lo estrecho que se puede volver un camino y digamos que también pues la prioridad es la región el transporte público pues vean ahí está un bus dos buses entonces se convierte un poco complejo pero pues no importa como se demoraron prácticamente todo el día cargando ese viaje pues buscamos un hotel nos quedamos esa noche por ahí cerca y más o menos como a las 3 de la mañana arrancamos arrancamos con destino ahora sí al caldo al caldo al caldo bueno paramos aquí adelantico de la pintada a echarle una jugadita a la mula porque se ha portado bien y la verdad es que no había quedado tiempo tampoco pero entonces hay ya una jugadita bien buena que le quite todo el mugre que trae y básicamente dejando la pintada atrás también dejamos a antioquia ahora continuamos con un nuevo departamento que es el departamento de caldas caldas está ubicado en el centro del país en la región andina limitando con antioquia por el norte por el noreste con boyacá y al este con cundinamarca también al sur con el tolima y con risaralda como estos lados también es típico el choricito pues vamos a meternos un choricito bien bueno con una bebida negra y la mulita ya vea descansando un ratico esto está muy bueno porque les quiero mostrar esto el chorizo es uno de los platos típicos de lo que es caldas más conocidos como los chorizos de santa rosa de cabal pero bueno dejando eso atrás aquí comenzamos a ver manizales manizales es la capital de caldas manizales está situado sobre la cordillera central de los andes muy cerca al nevado del ruiz además tiene una población de 434.403 habitantes de acuerdo al censo poblacional oficial para el año 2018 además de que manizales es una ciudad tan importante tiene subregaciones muy importantes conformadas como neida, chinchiná, villamaría y palestina y después de pasar esta hermosa ciudad manizales nos vamos a encontrar con Pereira Pereira ya deja de ser caldas y se convierte en el departamento de Rizaralda ¿por qué estamos haciendo este recorrido? pues la idea de atravesar estos departamentos es llegar al valle del cauca como podemos ver en este momento ya todo es completamente diferente se comienza a ver los trenes cañeros que se conocen así comúnmente que valga la redundancia van llenos de caña caña de azúcar que se siembra a lo largo de una extensión muy grande en todo el valle del cauca y el cambio de región cambia drásticamente en varios aspectos pues las carreteras la infraestructura vial es muy diferente además la economía también pasamos de algo netamente cafetero a algo netamente azucarero entre comillas el valle del cauca es uno de los 32 departamentos que forman la república de Colombia su capital es Cali que allá es donde nos dirigimos que está ubicado entre la región andina y del pacífico limita con el norte con el chocó y con Rizaralda al este con el quindío y con el tolima al sur con cauca y como la carretera del valle del cauca es muy buena pues el trayecto digamos que se convierte en tiempo un poco más corto afortunadamente ya llegamos a la zona de descargue y yo como estoy afuera porque no puedo entrar a la empresa pues me dediqué a mostrarles un poco a ustedes de esto que es el transporte digamos de algunas plantas o ingenios porque aquí en el cauca hay muchos ingenios de azúcar pero como no todo es color de rosas imagínense que me pasó algo muy curioso nos quedamos digamos sin dinero para pagar el descargue entonces un compañero de pues digamos de la planta nos ayudó y nos llevó al cajero más cercano para ir a retirar algo de dinero para pagar el descargue entonces el cajero más cercano resulta que estaba en el aeropuerto un aeropuerto muy famoso muy conocido estoy hablando del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón localizado exactamente en el corregimiento de Palma Seca del municipio de Palmira en Colombia sirve a la ciudad de Cali y fue inaugurado en 1971 en la actualidad es el cuarto aeropuerto de Colombia con más movimientos de pasajeros después de ciertos aeropuertos importantes como el Dorado además se hizo una modernización que se llevó a cabo con obras y ampliación del aeropuerto con un valor de 230 mil millones de pesos venimos a retirar el dinero y el cajero más cerca que había era aquí en el aeropuerto entonces hay unas simples y pocas imágenes de lo que es el aeropuerto en Cali este video está interesante entonces hay pocas cosas que nos ha tocado hacer espero que les esté gustando ya saben si les gusta este video denle like si quieren que hagamos más videos pues comentenme que cosas les gustaría que metiéramos al canal vamos creciendo poco a poco vamos mejorando queremos comprar cámaras muchas cosas queremos hacer parceros ahí vamos esta nueva estructura del nuevo aeropuerto cuenta con seis puentes de abordaje de última generación capaz de recibir aviones de gran envergadura incluidos los Airbus A330 Boeing 787 entre otros además que son los más comunes para servicios que prestan a Madrid o otros lugares del mundo quiero resaltar que este video para mi fue una aventura increíble y espero que les haya gustado a ustedes también todo lo que vivimos fue increíble pero esta aventura no ha terminado entonces pendientes de los próximos videos nos veremos en una próxima ocasión ¡Gracias!